Aleluya, aleluya, más alegre las palmas para Cristo, alábale, alábale, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor Jesús, amén. Dios le bendiga a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación, amén. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, amén. También traigo los saludos del Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostal Acosecha, amén. ¿Están orando por los pastores, sí? Hay que orar unos por otros, amén. Aquí estamos en este día, hoy estamos 27, ¿verdad? 27 de agosto, por la misericordia de Dios, para seguir predicando el Evangelio para la salvación de las almas y también orar por los dones del Espíritu Santo, también estaremos administrando la cena del Señor Jesús, amén. Vamos a orar un momento a Dios, pero antes de orar, aleluya, quiero conversar con unos hermanos, ya, con unos hermanos que han pedido posada hace unos meses, a una vecina por acá cerca, dos a tres cuadras, a ver, hoy día van a pasar cena, ya, acá hay unos hermanos que hace dos meses pidieron posada a una vecina, le enseñaron su carné de miembro a la vecina, y los vecinos son temerosos de Dios, ah, como son miembros, les ha dado posada, ya, pero al siguiente media no fueron tres, sino fueron quince, aleluya, le dan la mano y se va hasta donde, a ver, ¿dónde están esos miembros que van a pasar cena? Pase por acá, por acá para conversar, aleluya, ¿están ahí? ¿Sí se escucha, no? ¿Cuántos están escuchando? Diga, gloria a Dios. A ver, a ver, ¿dónde está? Va a pasar cena hoy día, según la vecina, le enseñaron su carné de miembro, le dice, vecina, denos una posada, mira, somos miembros de la iglesia pentecostal a cosecha, le enseñaron su carné de miembro, ah, aleluya. A ver, ¿dónde están? Para hacerle una oración, a ver, no hay nadie, es, bueno, gloria al Señor, la Biblia dice que los cristianos no somos gravosos, ya, el siervo de Dios no es gravoso, el siervo de Dios es especial, es una persona prudente, ya, aleluya, no es un sinvergüenza, ¿por qué es no tener vergüenza? Imagínese, y la vecina al menos tiene temor de Dios, no dice, les di posada, porque son de la iglesia, pero al siguiente mes ya no vinieron tres, vinieron quince a hospedarse, aleluya, y ¿dónde lo voy a acoger si mi casa no es tan grande? ¿Qué es eso? Eso no hace un cristiano, ¿verdad? O eso hace un creyente. No, el siervo de Dios no es gravoso, el siervo de Dios es especial, ya, anda como sabio, no como necio, redimiendo bien el tiempo, aleluya, ya, entonces no hay, ya, bueno, usted y Dios, usted va a pasar la cena así, bueno, aleluya, aquí estamos para orar, amén, la palabra de Dios dice, hay que orar unos por otros, por eso quería conversar con esos miembros, que hace unos meses, dice, según la vecina dice, fueron tres, que llegaron a pedir posada, y le enseñaron el carné de la iglesia, entonces son miembros, ya, y le dio posada, pero al siguiente medio no fueron tres, sino fueron quince a hospedarse, aleluya, a su nombre, ya, entonces eso no hacen los creyentes, no hay, no, listo, vamos a orar entonces, vamos a orar para pasar cena, vamos a pedir misericordia, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 todos orando, todos orando, aleluya, 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 Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, te adoro en espíritu y en verdad, aquí estamos, Señor, en este día, para adorarte, para glorificarte, para pedirte misericordia, perdóname mis pecados, mis ofensas, perdóname mis iniquidades, mis maldades, Señor, misericordia, Dios mío, aleluya, aleluya, hoy es un día especial, Señor, estaremos pasando la cena, participando la cena, juntamente con los hermanos aquí en Cajamarca, ten misericordia, límpianos, lávanos, purificanos, Señor, a nos dignos de participar de la cena en este día, misericordia, oro por lo que está en el segundo nivel, los enfermos, Señor, los visitantes, trata con ellos, sálvalos, sánalos, libértalo, Dios mío, oro por mi pastor, tu siervo, Francisco Córdoba Rodríguez, su esposa, sus hijos, ten misericordia, Dios de Israel, aleluya, aleluya, oro por el dirigente aquí en Cajamarca, el diácono Aníbal, su esposa, sus hijos, por todos los diáconos, Señor, obreros, colaboradores, colaboradoras, miembros y miembra, ten misericordia, santificanos, Señor, en el nombre del Señor Jesús, repréndelo al diablo, todo espíritu de las tinieblas, sal, demonio, salga, en el nombre de Cristo Jesús, amén, diga gloria a Dios, más alegre, diga Cristo vive, y porque Él vive, estamos aquí, verdad, aleluya, vamos a la palabra del Señor, vamos a, al Evangelio San Mateo, capítulo 25, versículo 14, vamos a hablar en esta mañana, de la parábola de los talentos, amén, aleluya, ¿cuántos hemos recibido talentos de Dios? a ver, levante las manos, ¿quiénes han recibido talentos? unos cuantos, nada más, si supiera, y ahora se va a enterar, hay algunos que piensan que no tienen talentos, si los tiene, ya lo vas a saber por la Biblia, y qué talento te da Dios primeramente, ya, aleluya, yo, hablé para saber, a ver si lee la Biblia, pregunté, ¿cuántos tienen talentos? unos cuantos levantaron la mano, eso quiere decir que, no sabe, entonces, ahora se va a enterar por la palabra de Dios, amén, parábola de los talentos, capítulo 25, del Evangelio San Mateo, capítulo 25, versículo 14, aleluya, busque la cita bíblica, los oyentes de la radio también, oyente, Cristo le ama, abra su Biblia, San Mateo, capítulo 25, versículo 14, lo que está en el segundo nivel, también abra su Biblia, y el que no tiene Biblia, qué va a hacer, oír la palabra de Dios, no se vaya a dormir ya, aleluya, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, amén, aleluya, a su nombre, amén, 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 todavía están buscando por ahí, esperamos, esperamos, Dios, yo siempre, otro lo regó, pero el crecimiento, lo ha dado Dios, yo siempre, otro lo regó, pero el crecimiento, lo ha dado Dios, siembra la palabra, y déjala crecer, cuando Cristo venga, Él te pagará, siembra la palabra, y déjala crecer, cuando Cristo venga, Él te pagará, amén, San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, a ver, algunos que sufren, para buscar los pasajes de la Biblia, que demuestra con eso, cuál es la lectura que tenemos, que no lee la Biblia, se da cuenta o no, pastor está observando, entonces, San Mateo es rápido de encontrar, porque es el primer libro del Nuevo Testamento, y si alguno se demora, cuál es la lectura, de que no lee la Biblia, no le escudriña, y eso no es saludable, eso no es recomendable, hay que leer la Biblia, bien, leemos la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, dice así, parábola de los talentos, porque el reino de los cielos, es como un hombre, que yéndose lejos, llamó a sus siervos, y les entregó, sus bienes, a uno dio cinco talentos, y a otros dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos, asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos, pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos, y llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío, con los intereses, quitarle, pues, el talento, y dalo al que tiene diez talentos, porque el que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado, y al siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, y el crujir de dientes, amén, levantemos nuestra mano para Cristo, oramos, gloria, 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 gloria a Dios, todos, aleluya, 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre Señor, te adoro en espíritu y en verdad, gracias Señor, por la oportunidad que me das, de predicar tu palabra en este día, no soy digno Señor, soy de labios inmundos, aleluya, 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 misericordia, que esta palabra no retorne vacía, esta palabra Señor esparza fe, aleluya, aleluya, que esta palabra no redargüe, nos exhorte Señor, nos consuele, y nos reanime para seguir adelante, ten misericordia, y reprende todo espíritu de falso profeta, todo espíritu del diablo, caiga por tierra, sal demonio, salga, en el nombre del Señor Jesús, amén, siéntese por favor, siéntese todos los presentes, aleluya, quien vive, ¿cuál es el primer don que recibe, la persona para que acepte a Cristo, alguien sabe o no, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, se la cuento o no, cuántos somos creyentes en Cristo, levante la mano, entonces usted tiene ese don, usted tiene ese don de la fe o no, porque por la fe aceptó a Cristo, ¿verdad? por la fe aceptamos a Cristo, porque a Cristo no lo vemos, Él es espíritu, por la fe creemos que Dios es real, y que es galardonador de todos los que le buscan, eso es por la fe, entonces, el primer don que recibe la persona, es la fe, y con ese talento, con ese don, podemos tener muchos más todavía, si sabe, ¿verdad? hay que ponerlo a trabajar, mira lo que dice, el apóstol Pedro, a ver vamos a Pedro, tenemos la fe, bien, Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti, a veces no lo avivamos, y estamos durmiendo, ese don lo tenemos escondido, porque de repente tenemos miedo, por el que dirán, o tenemos vergüenza, aleluya, mira lo que dice Pedro, segunda de Pedro, gloria al Señor, capítulo, aleluya, a ver segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe, que dice, virtud, comienza con la fe o no, ese primer don que recibimos, la fe, ya, pero ahí nos quedamos, no, hay que trabajar, dice, añadir a vuestra fe, virtud, ahí nos quedamos, hay que avanzar un poco más, a la virtud, conocimiento, nos quedamos ahí, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, que le agregamos, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, que le agregamos, amor, o sea, no te quedes solamente, con ese don de la fe, sigue diciendo, porque si estas cosas, están en vosotros, y abundan, no dejarán estar, ociosos, ni sin fruto, en cuanto, al conocimiento, de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene, estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, la purificación, de sus antiguos pecados, por lo cual, escuche, hermanos, tanto más, procurad hacer, firme vuestra vocación, y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, aleluya, esta es en su Biblia o no, recibimos ese don de la fe, gracias a Dios, por fe, por gracias somos salvos, por fe aceptamos a Cristo, por fe, confesamos que Jesús, es el Señor, porque esta palabra de fe, como está escrito, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra, de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyere de todo corazón, que Dios lo ha levantado, de los muertos, serás salvo, porque con la boca, se confiesa para qué, para salvación, con el corazón, se cree para, justicia, y todo aquel, que invocar el nombre, del Señor, será salvo, aleluya, es descrito en la Biblia, verdad, Romano capítulo 10, versículo 8, en adelante, léalo, medítelo, entonces, teniendo ese don de la fe, le añadimos, virtud, ya, a la virtud, que le añadimos, conocimiento, no el conocimiento humano, sino, conocimiento de Dios, conocimiento, quiero más que sacrificio, Dios quiere, que le conozcamos, vela debidamente, y no peguéis, porque algunos, no conocen a Dios, para vergüenza, vuestra lo digo, los hermanos, que han ido, aleluya, a pedir posada, con sus hechos, demuestran, que no conocen a Dios, ya, porque el creyente, no es gravoso, está escuchando, no, el creyente, no es sinvergüenza, el creyente, es prudente, aleluya, le dan la mano, no se va hasta el codo, nada, es prudente, el creyente, el siervo de Dios, es especial, gloria al Señor, a su nombre, al conocimiento, que le añadimos, dominio, propio, sepa usted, que el Señor, no nos ha dado, espíritu de cobardía, ya, sino de poder, de amor, y de dominio, propio, ese le dice, le dice Pablo, a Timoteo, le dice Pablo, tú has sabido, las escrituras, desde que eras, muy niño, conozco la fe, en ti, que no es fingida, tu abuela, Loaida, y tu madre, unise, te instruyeron, en el camino de Dios, pero Timoteo, aviva, el fuego de don, que hay en ti, por la imposición, de mis manos, gloria al Señor, a su nombre, gloria al Señor, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, segunda de Timoteo, capítulo, gloria al Señor, 1, versículo 6, que dice ahí, por lo cual, te aconsejo, que avives, el fuego, del don de Dios, que está en ti, por la imposición, de mis manos, así está en su Biblia, o no, por lo cual, te aconsejo, y ese consejo, también es para nosotros, que avives, el fuego, del don, de Dios, que está en ti, avívalo, no lo duermas, despierta, ese don de la fe, el Señor, nos ha dado a todo, lo que estamos aquí, lo que vamos a pasar, cena, ya, hay que avivar, hay que ponerlo a trabajar, ese don, a la fe, hay que añadirle virtud, tiene virtud, añádele conocimiento, al conocimiento, que le añadimos, dominio propio, es importante, el dominio propio, ya, a su nombre, a su nombre, versículo 7, porque no nos ha dado, Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio, propio, a veces, el creyente, puede caer en cobardía, como ese que recibió, un talento, Señor, sabía que eres, que eres duro, que siembras, donde no, aleluya, o que cosechas, donde no sembraste, que recoge, donde no esparciste, tuve miedo, Señor, escondía el talento, aleluya, que le dice el Señor, siervo fiel, no, que le dice, a siervo malo, y negligente, inútil, gloria al Señor, a su nombre, no lo esconda, todos tenemos, ese don, pero hay que avivarlo, avíbelo, trabajelo, comience, a dar frutos, para Dios, el fruto del justo, es árbol de vida, el que gana almas, es sabio, hay que ganar almas, gane almas, con su testimonio, gane almas, predicando, gane almas, repartiendo un folleto, gane almas, haga algo, avívese fuego, del don, que hay en usted, aleluya, a su nombre, aleluya, como dicen algunos, no se duerme en sus laureles, porque a veces nos dormimos, ya, por eso, Abacú dice, aviva tu obra, en medio de los tiempos, hay que avivar la obra, ya, que Dios, hay que orarle Señor, avive esta obra, avívame Señor, despiértame, porque a veces el enemigo, nos adormece, sabe usted o no, nos oprime, la Biblia dice, que la opresión, entontece al sabio, aleluya, sabe usted o no, eso dice, que les estés siete, dice que la opresión, entontece al sabio, y a veces nos dejamos oprimir, por el diablo, pero para que el diablo, nos oprima, primeramente, nos tienta, caemos en pecado, y viene la opresión, y la opresión, entontece al sabio, aleluya, a su nombre, a su nombre, por tanto, dice, en segunda de Timoteo, capítulo uno, versículo ocho, por tanto, no te avergüences, de dar testimonio, de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, si no participa, de las aflicciones, por el Evangelio, según el poder de Dios, por tanto, no te avergüences, de dar testimonio, no tengas miedo, no tengas vergüenza, que dirán, que dirán mis conocidos, que dirán mis familiares, si les predico, les hablo de Cristo, no tengas vergüenza, la vergüenza, no es de Dios, la vergüenza, es del enemigo, ya, a su nombre, como se va a avergonzar, de testificar de Cristo, que decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo, del Evangelio, porque, porque es poder de Dios, para salvación, a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también, al griego, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, es por fe, y para fe, como está escrito, más el justo, por la fe, vivirá, gloria al Señor, el justo vive por fe, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, si retrocedieren, no agradará mi alma, nosotros no somos, de los que retroceden, para perdición del alma, sino de los que tienen fe, para preservación del alma, gloria al Señor, a su nombre, por tanto, no te avergüence, de dar testimonio, no se avergüence, de cargar Biblia, no se avergüence, de recortarse su cabello, varonilmente, no se avergüence, de vestirse como cristiano, que dirán, mis amigos, nada, no se avergüence, de vestirse, como un verdadero creyente, en Dios, diga lo que diga la gente, ya, porque la gente, puede decir muchas cosas, pero nosotros, no vivimos de la gente, ni del que dirán, nosotros debemos, pensar en Dios, y es Dios, de Dios hay que cuidarnos, gloria al Señor, porque Dios es el, que nos va a dar el pago, conforme a nuestras obras, gloria al Señor, a su nombre, por tanto, no te avergüence, de dar testimonio, no tengas vergüenza, de predicar, habla, a tiempo, y fuera de tiempo, ya, entonces, al conocimiento, que le añadimos, dominio, propio, ahí nos quedamos, al dominio propio, hay que añadirle, paciencia, paciencia, aleluya, con paciencia, ganaremos nuestras, almas, que importante la paciencia, a ver, somos impacientes, ya, pero no es bueno, hay que tener, paciencia, que más, a la paciencia, que le añadimos, piedad, hay que ser misericordiosos, hay que ser, piadosos, salva a los que están, en peligro de muerte, ya, libra, a los que están, caminando a la muerte, ese ser, piadoso, predícales, háblale de Cristo, tiene la oportunidad, de repente, vas a algún lugar, háblale del Señor Jesús, y vas a ver, que Dios, va a operar ahí, y vas a encontrar, testimonios, tremendo, un día, vamos a echar gasolina, al vehículo, al carro, y una católica, sentí darle una tarjeta, de la iglesia, le doy una tarjeta, de la iglesia, la cosecha, aleluya, y la católica, me dice, yo siempre he querido, ir a esa iglesia, siempre, pero, no me voy, ¿sabe por qué? Porque, una persona, me ha dicho, mira, yo utilizo pantalón, me dice, y esa persona, me ha dicho, que si yo voy, con pantalón, a la iglesia, los hermanos, me agarran a palos, y no me dejan entrar, aleluya, será cierto eso, no, no, se da cuenta, entonces, ahí, uno predicando, hablando, encuentra algo ahí, encuentra algo, y, no, no es así, usted puede ir, con pantalón a la iglesia, sí, con tal que vaya vestida, puede decir, y ahí vas a escuchar, la mujer, no se vista como hombre, ni el hombre, se vista como mujer, de Euteronomio 22, 5, pero eso no es obligatorio, la persona, que quiero obedecer, lo hace, para su bien, no quiero obedecer, no hay problema, nadie, este va a agarrar a palos, nadie, este va a mirar mal, gloria al Señor, a su nombre, pero se da cuenta, si usted habla, testifica, siempre va a encontrar algo, ahí, la persona estaba, llenando gasolina, sentí darle una tarjeta, le invito a la iglesia, pentecostal a cosecha, estábamos por Úcupe, en Úcupe hay iglesia, entonces, la señora comenzó a leer, y, se quedó maravillada, dijo, a esta iglesia, siempre he querido ir, dice, aquí en Úcupe, está cerca, como a doscientos metros, hay una iglesia, pero sabe, porque no voy, porque una persona, me ha dicho, que si yo voy, con pantalón, a esa iglesia, los hermanos, en la puerta, me agarran a palos, aleluya, se la cuenta o no, quien está trabajando ahí, el diablo, para impedir, que esa persona, vaya a la iglesia, del Señor Jesucristo, que vaya a la iglesia, pentecostal a cosecha, la iglesia, del pronto auxilio, la iglesia, que Cristo, viene a arrebatar, el día, que las plantas, las harás crecer, y harás, que su simiente, brote de mañana, pero la cosecha, será arrebatada, en el día, de la angustia, y del dolor, desesperado, Cristo, viene a arrebatar, esta iglesia, la iglesia, la cosecha, aleluya, a su nombre, a su nombre, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, hay que ser misericordioso, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia, y humillarte delante de Dios, son tres cosas muy importantes, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, aleluya, que es bueno, gloria al Señor, humillarte a Dios, primeramente hacer justicia, porque Dios es justo, ya, y Él quiere que nosotros seamos justos, que juzguemos con justo juicio, no según las apariencias, no juzgué para que no sea juzgado, con la misma medida que mides, vas a ser medido, aleluya, a su nombre, que ames justicia, que seas misericordioso, eso es lo que el Señor quiere, esa es la piedad, que seamos misericordiosos, y que nos humillemos siempre delante de Dios, hay que humillarnos, humillado bajo la mano poderosa de Jehová, para que los exalte cuando fuere tiempo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, ahora estarán atentos mis oídos, a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, gloria al Señor, aleluya, a su nombre, nos quedamos en la piedad, y a la piedad que hay que añadirle, a afecto fraternal, hay que ser afectuosos, amables, sencillos, prudentes, el siervo de Dios es amable, no es contencioso, no es gravoso, no es sinvergüenza, el siervo de Dios es especial, sí o no, aleluya, que más, al afecto fraternal, que le añadimos, amor, amor, ya, el amor cubrirá multitud de, pecados, el amor, ese don hay que pedirlo, buscarlo, Señor, da mi amor, el que tiene amor, todo lo cree, todo lo soporta, el que tiene amor, aleluya, no tiene envidia, no se embanece, aleluya, el que tiene amor, no busca lo suyo, para él, sino busca el bien de los demás, sí o no, sabe usted que es el amor o no, primera de Corintios 13, a ver ahora su Biblia, aleluya, a su nombre, alabado sea el Señor, parece que, a ver, diga, Gloria a Dios, Gloria a Dios, así están, así están, aleluya, primera de Corintios 13, o primero, el versículo 31, 12, 31, pasamos al 13, primera de Corintios 12, 31, el capítulo 12, habla de los dones espirituales, versículo 31, procura pues los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente, aleluya, la preeminencia del amor, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que la trasladase, o que trasladase los montes, y no tengo amor, que dice, nada soy, y si repartiere todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, para ser quemado, y no tengo amor, de nada, me sirve, el que sigue, el versículo 4, el amor es, sufrido, el Señor Jesús era sufrido, porque tenía el amor de Dios, que más, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, que maravilla, verdad, ese es el amor, el que tiene amor no tiene envidia, no envidia a nadie, ya, porque a veces hay creyentes que envidia, no envidia a nadie, gocese, si alguien el Señor lo utiliza, lo levanta, lo prospera, le da a su esposa, a su esposo, gocese, alegrese, aleluya, a su nombre, el que tiene amor no es jactancioso, no se cree más que los demás, no porque ya tiene un grado, ya es mejor que los otros, no, no es jactancioso, no porque tiene ese don de la alabanza, de repente canta y lo hace para el Señor, con ese don que tiene, no es jactancioso y no piensa que eso es suyo, o de repente tiene ese don para ministrar, para predicar, tranquilo, porque eso no es de nosotros, el siervo de Dios no es, jactancioso, el que tiene amor no es jactancioso, amén, a su nombre, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, el que tiene amor no se irrita, sino más no se enoja, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, sí o no, el que tiene amor se goza de la verdad, quien es la verdad, el Señor Jesucristo, el que tiene amor se goza, cuando alguien está predicando, está ahí escudriñando la palabra, y gozándose, gloria a Dios, aleluya, amén, a su nombre, el que tiene amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, verdad, es el que tiene amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, a pesar de que de repente lo van a vituperar, lo van a calumniar, van a hablar mal, pero el que tiene amor tranquilo, lo soporta, sabiendo que Jehová dice, mía de la venganza, yo daré el pago a cada uno, sí o no, es el que tiene amor, todo lo soporta, de repente hablan mal de usted, ya, usted soportelo, tranquilo, no busque la venganza, por su propia cuenta, ora a Dios, y verá la recompensa, de los impíos, tantos testimonios, que hay aquí en la iglesia, ahí en Túcume, se levantó un periodista, a hablar mal, de la iglesia, pentecostal a cosecha, ya, ese periodista, comenzó a hablar mal, del pastor, de la iglesia, investiguen a la iglesia, de donde tienen tanta plata, aleluya, a su nombre, porque tienen tanto dinero, porque nuestro padre, es el dueño del oro y la plata, sabe usted o no, aquí no servimos a un Dios pobrecito, a un Dios andrajoso, servimos al creador, del cielo y la tierra, el que dice, mío es el oro, y mío es la plata, gloria al Señor, a su nombre, a su nombre, y comenzó a despotricar, del pastor, de la iglesia, y el dirigente de Tucumé, al enterarse de eso, hizo proclamar ayuno, hermanos, aquí en Tucumé, hay un periodista, que está hablando mal, de la iglesia, vamos a ayunar, ¿cuántos quieren ayunar? casi toda la iglesia, levantó la mano, y cuando hay ayuno, hay victoria o no, hay victoria, es importante los ayunos, por eso que el diablo, lucha para que no ayunes, ya, entonces, hicieron un día de ayuno, y a la semana del ayuno, llegan noticias, ¿qué pasó? a ese periodista, le había dado, el dengue, el dengue hemorrágico, lo habían llevado, de emergencia, a un hospital, botando sangre, y ahí terminó, ahí terminó, se murió, aleluya, se fue a su lugar, así terminan los impíos, amén, si quiere hablar, mal de la iglesia, hable, hable, tranquilo, hable, quieres hablar mal del pastor, quieres pensar mal del pastor, piensa mal, no hay problema, ya, el pastor tiene amor, todo lo soporta, ya, aleluya, y el pago, te lo va a dar quien, Dios, porque nadie se escapa, de las manos del Señor, nadie es, horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo, aleluya, a su nombre, así terminan los impíos, el hermano no ayunó para que, con la iglesia para que se muera, no, ayunaron para que Dios haga algo, ya, así como en los tiempos de la iglesia primitiva, se levantó, Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un impío, un hijo del diablo, aleluya, a pesar de que era fariseo, perseguidor de la iglesia, arrastraba a los hermanos, lo metía a las cárceles, aleluya, el temor era tremendo, ya, y la iglesia se puso a orar, a ayunar, también está un rey por ahí, un rey que era soberbio, y la iglesia se puso a orar, y ayunar, resultado, ese impío, se convirtió al Evangelio, Pablo, que era Saulo, se convirtió al Evangelio, viene a ser Pablo, y fue un gran, siervo de Dios, si o no, y el otro rey, se lo comieron los gusanos, aleluya, a su nombre, cuando la iglesia ora, y ayunan, no es por gusto, Dios, te va a dar la victoria, Dios va a hacer algo, yo siempre me acuerdo, hace como dos años, más o menos, aproximadamente, hubo un terremoto, recuerda, en Nueva Cajamarca, si, se acuerda, no sé si fue el año pasado, o hace dos años, hace dos años, verdad, hubieron, comenzaron a ver sueños, que venía un terremoto tremendo, sobre Perú, una destrucción total, que hizo el Pastor Córdoba, anunció, ayuno, con dirección sabia, se gana la guerra, verdad, entonces Dios hizo sentir, todo un mes, ayunamos para el Señor, y cuando hay ayuno, cuando hay ayuno, hay victoria, hay bendición de Dios, si vino el terremoto, pero no fue tan devastador, si o no, no fue tan devastador, usted cree que si la iglesia, no hubiera ayunado, como hubiera quedado el Perú, gloria al Señor, a su nombre, a su nombre, porque la iglesia, es la sal de la tierra, ya, la iglesia, es la sal, de la tierra, y si la sal, pierde su saber, su sabor, con que se sazonará, ya no sirve más para nada, sino para ser, echada afuera, y hollada por los hombres, ya, que la sal no pierda su sabor, hay que avivar, ese don, que hay, en nosotros, gloria al Señor, a su nombre, a su nombre, primera de Corintios 13, versículo 8, el amor, nunca deja de ser, pero las profecías, se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte, conocemos, y en parte, profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces, lo que es en parte, se, acabará, sí o no, y en el versículo, 13, y ahora permanece la fe, la esperanza, y el amor, y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? el amor, pues Cristo viene, ya no necesitamos fe, vamos a estar cara a cara, con el Señor Jesús, Cristo viene, ya no vamos a necesitar la esperanza, ahora si necesitamos la esperanza, tenemos la esperanza, de que Cristo va a venir, sí o no, pero si el Señor ya viene, vamos a estar cara a cara, con Él, vamos a vivir eternamente, con Él, lo único que va a permanecer, es el amor, porque Dios, es amor, aleluya, a su nombre, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel, que en Él crea, no se pierda, más tenga la vida, eterna, ese es amor, es un amor incomparable, es un amor, que sobrepasa, el amor de padres, de madres, es un amor incomparable, de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su, único Hijo, ya, para que, para que todo aquel, que en Él crea, no se pierda, más tenga la vida, eterna, oyente, no te pierdas, usted que nos visita, no se pierda, hay vida eterna, y hay condenación eterna, el que creyere, fuera bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, usted tiene la decisión, quiere vida eterna, hecha mano, de la vida eterna, acepta a Cristo, bautízate, y sigue adelante, con esos dones, que Dios te da, trabajalos, y vas a seguir creciendo, 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 hasta llegar, a la estatura de Cristo, gloria al Señor, a su nombre, gloria al Señor, volvemos a segunda de Pedro, comenzamos con la fe, a la fe le añadimos virtud, a la virtud, le añadimos conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas, están en vosotros, escucha bien, y abundan, no os dejarán, estar, que dice, ociosos, aleluya, no sea flojo, en el día de trabajo, dice el Señor, está en proverbios, no seas ocioso, en el día de trabajo, gana almas, haz algo, aleluya, a su nombre, porque si estas cosas, están en vosotros, y abundan, no dejarán, estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento, de nuestro Señor, Jesucristo, porque el que no tiene, estas cosas, tiene la vista, muy corta, es ciego, habiendo olvidado, la purificación, de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad, hacer firme, vuestra vocación, y elección, porque haciendo, estas cosas, no caeréis, jamás, no te vas a resbalar, ya, si, predicas, ganas almas, el Señor, te va a limpiar, te va a limpiar, para que siga dando fruto, y fruto, y te vuelve a limpiar, y sigue dando fruto, te vuelve a limpiar, y sigue predicando, y te vuelve a limpiar, aleluya, a su nombre, a su nombre, porque está dando fruto, ¿sí o no? Es como el agricultor, entra a la faena diaria, a trabajar, ¿verdad? Y está palaneando, alguna cosa, sembrando, se ensucia, así es la persona, que predica el Evangelio, ya, como estuviera trabajando, sale sucio, pero el Señor, te limpia, con su sangre, que derramado, en la cruz del Calvario, ya, y vuelves a predicar, te vuelves a ensuciar, el Señor, te vuelve a limpiar, aleluya, a su nombre, San Juan capítulo 15, ahí está lo que le estoy hablando, ya, ya vosotros estáis limpios, por la palabra, San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante, yo soy la vida verdadera, dice el Señor Jesucristo, y mi Padre es el abrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará, para que lleve más fruto, el fruto del justo es árbol de vida, proverbios, el que gana almas es sabio, preocúpese en ganar almas, qué lindo sería si aquí los hermanos, habemos más de mil, si no ganaríamos una o dos almas, al año al menos, ya no cabería a la iglesia, sí o no, aleluya, hay que ganar almas, predíquenle a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, háblele del Señor Jesucristo, gane almas, el que gana almas es sabio, ¿quiere ser sabio o no? Aleluya, a su nombre, Dios, ¿quién te da la sabiduría? Dios, ¿cuándo te la da? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y pide la sabiduría, pídela sin dudar, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Jehová, el cual dará sin reproche, Señor, Señor, soy torpe, como dice David, Señor, soy como una bestia delante de Ti, ten misericordia, dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento, dame virtud, dame piedad, dame afecto fraternal, dame amor, Señor, ¿podemos orar así o no? Hay que pedir, el que pide recibe, aleluya, a su nombre, a su nombre, terminamos en los talentos, ya, San Mateo capítulo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, a uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿está así en su Biblia o no? A cada uno le dio conforme a su capacidad, Dios conoce todo, ya, y Dios nos da capacidad, nos da entendimiento, a uno le da cinco, ese tenía más capacidad, lo vio, no, este va a ganar más, a este le doy dos, tiene un poco menos de capacidad, pero tiene, a este le doy uno, a ver qué hace, aleluya, a su nombre, el que recibió cinco talentos, los escondió, no, aleluya, dice la Biblia, versículo 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos, y eso va a pasar, el Señor Jesús va a venir, y va a arreglar cuentas con nosotros, por eso cada día, hay que estar a cuentas con Dios, ya, mira, yo te di ese talento, de la fe, te di ese don de la fe, lo trabajaste, o te quedaste ahí, nada más, o lo escondiste, aleluya, a su nombre, y llegando el, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he guardado, he ganado otros cinco talentos, sobre ellos, el Señor dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, que maravilla, verdad, venir bendito de mi Padre, entrar al reino de los cielos, preparado desde la fundación del mundo, eso les dirá a los de la derecha, ya, aquí este, siervo que ganó cinco talentos, bien le dijo, siervo fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, luego llega el que recibió dos talentos, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos, sobre ellos, aleluya, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿cuántos quieren entrar en el gozo del Señor? levanta la mano, hay que trabajar los talentos, no los esconda, trabajelos, hay que trabajarlos, luego vino el que recibió un talento, aleluya, que dijo, Señor, te conozco, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, aleluya, no lo perdió, este siervo, este siervo que recibió un talento, no lo perdió el talento, no lo perdió, pero tampoco lo puso a trabajar, lo escondió, aleluya, ¿qué le dice el Señor? aleluya, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiere recibido lo que es mío con los intereses, quítale pues el talento, y dalo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, y el crujir de dientes, que terrible, ¿verdad? aleluya, a su nombre, el que recibió un talento, no lo perdió, por si acaso, no lo perdió, pero lo escondió, y el Señor no quiere que esconda los talentos, quiere que lo pongas a trabajar, ya, quiere que lo pongas a trabajar, yo le hablé hace un momento, predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, la mies es mucha, pero faltan obreros, ya prepárese, prepárese, ore, ayune, lea la Biblia, escudriñela, obedezca la palabra de Dios, dé un buen testimonio, y Dios te va a levantar, aquí en la iglesia necesitamos colaboradores, diáconos, pastores, el día de ayer hubo una boda, unos cuantos colaboradores no más hubieron, unos cuantos diáconos, aleluya, necesitamos, gloria al Señor, a su nombre, la mies es mucha, pero faltan obreros, por eso hay que rogar al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, en la oración Señor, envío obreros a la mies, y si quiere decirle, Señor envíame a mí, usted puede decir eso o no, Señor envíame a mí, así como Isaías, Señor envíame a mí, Señor capacítame, prepárame, dame amor para las almas, dame amor por tu obra, y ayúdame, y levántame, y prosperame, y va a ver el resultado, aleluya, ame y anhele la casa de Dios, como dice, el Salmos 84, el anhelo por la casa de Dios, David dice, aún ardientemente mi alma desea, los atrios de Jehová, hay que desear estar en la casa de Dios, tener ese amor, aleluya, y cuando usted congrega, usted le gusta, estar siempre en la iglesia, Dios te va a levantar, te va a prosperar, te va a bendecir, gloria al Señor, a su nombre, porque lo que trabajamos para Dios, no es en vano, el trabajo, en la obra del Señor, no es en vano, ya no es en vano, así que, hay que estar firmes, creciendo, creciendo, a veces, escondemos el talento, nos dormimos, y quedamos ahí, llegamos a un grado, de repente, o, nos quedamos ahí, no hay que avanzar, o de repente, ya usted predica bien, siga, sigue evangelizando, hay muchos lugares donde ir, aleluya, a su nombre, y ahora, Señor, dame oportunidad, para que me envíen a predicar a tal lugar, y capacítame Señor, y dame sabiduría, porque necesitamos sabiduría, para hacer la obra de Dios, porque ve, somos torpes, somos torpes, ya, pero si Dios nos da sabiduría, así no más, no vamos a cometer torpezas, gloria al Señor, a su nombre, a su nombre, así no más, el enemigo no te va a engañar, porque tienes temor a Dios, y el enemigo lo va a pensar, una o dos veces, antes de, de tentarte, o de hacerte caer, porque sabe, sabe, quién eres, porque, el enemigo conoce, quiénes somos, unos siete hijos, de un tal Ezeba, trataron de imitar a Pablo, Pablo echaba afuera demonios, a sus campañas evangelísticas, llegaban multitudes, y Dios hacía milagros extraordinarios, por las manos de Pablo, y los paralíticos caminaban, y los ciegos veían, y los mudos hablaban, los enfermos se sanaban, y esos siete hijos, de un tal Ezeba, trataron de imitar eso, encontraron por ahí, un endemoniado, y trataron de orarle, en el nombre de Jesús, que predica Pablo, el demonio no se sujetó, o no se sujetó, a esos siete, aleluya, a su nombre, porque el diablo conoce, el diablo le dijo, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, ustedes quienes son, y ese endemoniado, agarró a los siete, y los mandó desnudos, porque no es con espada, no es con ejército, sino con mi santo espíritu, ha dicho el Señor Jesucristo, amén, no es con fuerza, al demonio no le echamos con fuerza física, no es que ponemos las manos, y le empujamos a la persona físicamente, para que caiga, no, no es con fuerza, no es con espada, es con el poder de Dios, se pone las manos, se reprende al demonio, y el demonio caiga, o cae por tierra, como un rayo, gloria al Señor, a su nombre, a su nombre, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas, de afuera, que terrible verdad, oiga, y el Señor dice algo, que si nosotros hacemos, lo que Él dice, consideremos, siervos, a, inútiles, que tal al lado, que nos da el Señor verdad, aleluya, siervos, y sabe usted, que significa la palabra inútil o no, que no sirve para nada, eso es lo que significa inútil, y eso hay que sentirnos, de repente usted hace algo para Dios, hay que sentirse siervo inútil, ya, no es que nosotros, seamos importantes, nada, el único importante es, Jesucristo, Él es el único importante, si o no, aleluya, a su nombre, a su nombre, terminamos hablando de la cena, a ver donde hablamos de la cena, en, San Lucas 22, versículo 7, vamos a, hoy día en la cena ya, sobre, los talentos, hay mucho que hablara, pero ahí lo dejamos, ahí lo, ya habrá oportunidad, para, para extenderte, para extendernos un poco más, amén, aviva el don que hay, en ti, avívalo, avívalo en la oración, ora, cuando vengas a la iglesia, ora fuertemente, avívese don Señor, de repente no sientes orar, te duermes en la oración, avívalo, Señor despiértame, Señor me duermo en la oración, no siento orar, fortaléceme, y levante las manos, y puede levantarlas, y avívese don que hay en usted, aleluya, y pídale Señor, capacítame, Señor pon palabras de gracia, en mi boca, que mi lengua sea, como pluma de escribiente, Señor, aleluya, a su nombre, y el Señor, lo puede hacer o no, Dios lo puede hacer, el Señor, no mira la apariencia, mira el corazón, ya de repente, no podemos tener, una buena apariencia, porque no la tenemos, ya, pero mira los frutos, mira las obras, usted no mire su apariencia, de repente dice, no, yo no soy alto, no soy bonito, nada, eso no, no importa en la presencia de Dios, si usted se consagra a Dios, Dios te levanta, no diga, no, yo no puedo, no diga, no, yo soy una persona mayor, ya no puedo dar frutos, la Biblia dice, aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortalece recto, y que en él no hay injusticia, gloria al Señor, o sea, no hay excusa, una mujer llamada Ana, tenía más de 80 años, y la mujer siempre paraba en el templo, orando y ayunando, con fuerzas, quien le daba esa fuerza, Dios, aleluya, a su nombre, San Lucas, que le dije, 22, 7, institución de la cena del Señor, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, está así en su Biblia o no, llegó el día de los panes sin levadura, ya, sepa usted que los judíos tenían tres fiestas solemnes, Deuteronomio 16, 16, la fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de los tabernáculos, y la fiesta solemne de las semanas, eran tres fiestas solemnes, que los judíos sí o sí, debían de llegar al templo, para ofrecer sacrificio para Dios, aleluya, a su nombre, Tenía más fiestas, sí, tenía más fiestas los judíos, pero esas tres eran solemnes, ¿sabe lo que significa solemne, no? solemne, o indiscutible, esas tres fiestas anuales, debían estar los judíos, de donde se encuentran, tenían que venir al templo, para presentar sacrificio, en esas fiestas solemnes, aleluya, a su nombre, por eso es que, en el tiempo que Jesús viene a la tierra, en el templo encuentra, corderos, encuentra vacas, palomas, cambistas, ¿por qué? porque Satanás había engañado, a los líderes religiosos, de aquellos tiempos, la gente venía de diferentes lugares, trayendo sus vacas, sus corderos, entonces los judíos, los líderes pensaron, vienen de tan lejos, trayendo sus animales, ¿por qué nosotros mejor no le vendemos? porque ellos traían sus animales, de muy lejos, para presentar, su sacrificio, en las fiestas solemnes, ¿ya? y ese animal que traían, primero los sacerdotes, lo revisaban, si ese animal, era probado por los sacerdotes, presentaban ese holocausto, para Dios, y a veces la gente venía, de repente, de muy lejos, traía un animal, y no lo probaba el sacerdote, y tenía que comprar, ahí en el templo, aleluya, a su nombre, por eso es que, en el templo, era prácticamente, un mercado, porque el diablo, engaña la mente, el diablo, le engañó la mente, a los judíos, a los fariseos, los escriban, mira, mira, la gente, viene de tan lejos, trayendo, palomas, becerros, vacas, mejor véndale, aquí en la iglesia, vendemos, ahí hacemos un canto, y los que vienen, a presentar holocausto, ya no lo traen, sino traen plata, nada más, que hayan cambistas, los cambistas, porque no todos, tenían la misma moneda, venían de muy lejos, estaban los cambistas, cambiaban la moneda, y compraban, de dentro del templo, un becerro, una paloma, para presentar, holocausto para Dios, aleluya, a su nombre, y es por eso, que el Señor, agarra el látigo, y que hizo, con la mesa, los cambistas, la bota, saca los animales, del templo, y que dice, mi casa, será llamada, casa de oración, más vosotros, la habéis hecho, cueva de, ladrones, ese es el motivo, porque se vendía, dentro, de la iglesia, animales, ya, el enemigo engaña, es como por ejemplo, mira la iglesia acá, hay personas, que traen sus aguas, si o no, la traen de su casa, pero que pasaría, si el enemigo engaña, como la gente, trae aguas de su casa, vamos a venderle aquí, quien estaría, engañando ahí, el diablo, de esa manera, les engañó el enemigo, a los líderes judíos, gloria al Señor, a su nombre, aquí no se vende agua, por si acaso, la agua, usted la trae de su casa, aquí, le oramos gratuitamente, y usted, en una enfermedad, toma el agua, o de repente, sus animales, toman agua orada, y se levantan, y quedan sanos, y si la persona, está enferma, toma agua orada, por la fe, se levanta sana y curada, es así o no, seguimos, Lucas 22, 7, luego de los, del día, llegó el día, de los panes sin levadura, en el cual, era necesario, sacrificar el cordero, de la pascua, y Jesús, envió a Pedro, y a Juan, diciendo, y preparando la pascua, para que la comamos, ellos le dijeron, donde quiere, que la preparemos, él les dijo, y aquí, al entrar en la ciudad, o saldrá, le encuentro un hombre, que lleva un cántaro, de agua, seguile, hasta la casa, donde entrare, y decir, al padre de familia, de esa casa, el maestro te dice, donde está el aposento, donde he de comer, la pascua, con mis discípulos, entonces, él os mostrará, un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparad allí, fueron pues, y hallaron, como les había dicho, y prepararon la pascua, cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él, los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado, comer con vosotros, esta pascua, antes que padezca, porque os digo, que no la comeré más, hasta que se cumpla, en el reino de Dios, y habiendo tomado, la copa, dio gracias, y dijo, tomad esto, y repartirlo, entre vosotros, porque os digo, que no beberé más, del fruto de la vi, hasta que el reino de Dios, venga, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros, es dado, haced esto, en memoria de mí, de igual manera, después que hubo, cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa, es el nuevo pacto, de mi sangre, que por vosotros, se derrama, más, aquí la mano, del que me entrega, está conmigo, a la mesa, a la verdad, el hijo del hombre, va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre, por quien es entregado, entonces, ellos comenzaron, a discutir entre sí, quién de ellos, sería, el que le había, de hacer esto, ha escuchado, no, ahí está, la institución, de la cena, del Señor Jesús, por si acaso, Judas, no participó, de la cena, ya, tomó el pan, dio gracias, y lo partió, y les dijo, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros, es dado, haced esto, en memoria de mí, ahí tenemos el pan, después de la oración, del pastor, ese pan, es el cuerpo, del Señor Jesucristo, tenemos el vino, que es el fruto, de la vida, nosotros no tomamos, bebidas alcohólicas, es el fruto, de la vida, hoy día, le han preparado, el vino de la uva, y como dice acá, el Señor, en San Lucas 22, 20, 20 dice, de igual manera, después que hubo, cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa, es el nuevo pacto, de mi sangre, que por vosotros, se derrama, amén, aleluya, muy bien, nos ponemos de pie, vamos a, darle gracias a Dios, por su palabra, o seguimos, no, no, vamos a darle, gracias a Dios, por su palabra, cuántas fiestas, solemnes, tenían los judíos, tres, verdad, y en qué parte, de la Biblia, dice que Jesucristo, su ministerio, duró tres años, alguien sabe o no, a uno le preguntaron, por ahí, lo perturbaron, a ver, si usted dice, que todo en la Biblia, a ver, yo siempre escucho, al pastor, que predica, que tres años, duró el ministerio de Cristo, a ver, donde dice la Biblia, aleluya, a su nombre, usted que le diría, como le respondería, esa pregunta, ah, deuteronomio 29, 29, dice, las cosas secretas, le pertenecen a, Jehová, la revelada, son para los hijos, de los hombres, y ya, pero de repente, eso no le satisface, en donde dice que, el Señor predicó, tres años, o duró tres años, su ministerio, mira, cuando Cristo, comienza a predicar, ¿cuántos años tenía? 30, aproximadamente, Evangelio San Lucas, ¿sí o no? Ya, 30, listo, si tú escudriñas, los evangelios, vas a encontrar, que el Señor, Jesucristo, acudió, a tres fiestas, solemnes, sin pan, o de panes, sin levadura, estas fiestas, solemnes, eran anuales, ¿sí o no? Si acudió, a tres fiestas, ¿cuántos años es, tres fiestas? Tres años, ¿sí o no? Y ahí está, aproximadamente, Cristo predicó, o duró su ministerio, ¿cuánto? Tres años, no dice exactamente, aproximadamente, y le cierra la boca, al diablo, amén, levante su mano, vamos a orar, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias, te damos Dios mío, ten misericordia, Padre querido, te adoro en espíritu, y en verdad, gracias por tu palabra, ayúdanos a seguir adelante, capacítanos Señor, danos inteligencia, sabiduría, danos dominio propio, templanza, danos amor, Dios mío, confirma Padre querido, en el nombre del Señor Jesús, amén, aleluya, cuantos queremos ponernos a cuenta con Dios el día de hoy, si, lo que esté en el segundo nivel, quiere que Dios le perdone sus pecados, levante sus manos, hay que ponerse a cuenta con Dios, ya, diariamente, todos los días, Señor me pongo a cuenta contigo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no peguéis, ya, todos los días hay que ponernos a cuenta con Dios, levante su mano, día conmigo, soberano Dios, creador del cielo, y de la tierra, te adoro, en espíritu, y en verdad, y en este día, me pongo a cuenta, contigo, y te pido, de todo corazón, que me perdones, todos mis pecados, Señor Jesús, eres mi salvador, y creo, de todo corazón, que Dios Padre, te ha levantado, de los muertos, Señor Jesús, séllame, con el Espíritu Santo, de la promesa, Señor, capacítame, para dar frutos, a 30, a 60, y a 100 por 1, diga, gloria a Dios, gloria a Dios, fuerte las palmas, para Cristo, alábale, alábale, gloria a Dios, oyente, son 10 de la mañana, con 4 minutos, estamos en vivo, desde Pariamarca, Baja, Cajamarca, hoy 27 de agosto, la campaña, impacto del poder de Dios, Iglesia, Pentecostal, cosecha, aquí en Cajamarca, que ya va a cumplir, 14 años, si, se aproxima, la campaña, por aniversario, cuando, 8, 9 y 10, si, 8, 9 y 10, de qué mes, septiembre, ya, no queda poco, o no queda mucho, se acerca, se acerca la campaña, por, los 14 años, de la obra de Dios, aquí en Cajamarca, y cuántos van a venir, a ver, levante la mano, y yo no levanto mi mano, porque no sé si vendría, aleluya, porque el 10 de septiembre, va a haber campaña, en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, ya, vamos a estar allá también, de fiesta, en todo lugar, porque estamos de fiesta, con Jesús o no, y así seguimos, ganando almas, para el reino de los cielos, si o no, ustedes acá, con su aniversario, nosotros en el Coliseo, también ganando almas, aleluya, tomen su haciéndolo, hermano, venga, prepárense, ya son tres días de ayuno, por si acaso, tres días de ayuno, aleluya, va a haber buena comida, aleluya, a su nombre, aleluya, sí, por ahí se arriba, va a haber buena comida, cuál comida, la espiritual, pues, buena comida, mejor que el arroz con cabrito, mejor que el cuicha octava, este, la palabra de Dios es más dulce, que la miel, la comida, pues, aleluya, claro, llenas tu estómago, por un momento va a estar contento, que has comido tu cuy con papa, etcétera, pero luego se va a la letrina y quedas nuevamente igual, sí o no, cambio la palabra de Dios permanece para siempre, usted viene, come de este alimento y acepta a Cristo, eso lo lleva para vida eterna, amén, aleluya, a su nombre, a su nombre, a su nombre, siga leyendo su Biblia, ya, usted sabía cuántos años predicó Cristo, sí, sí, no, pero, usted lo había encontrado en la Biblia, o no, porque siempre hablamos, no, a veces, tres años aproximadamente duró el ministerio de Cristo, sí, la Biblia dice, pero hay que leerla, pues, no va a encontrar un versículo así específico, no, tiene que hacer una cronología y ver, está, listo, tres años aproximadamente, aleluya, porque no faltan por ahí para tentarte, a veces algunos te hacen preguntas caxiosas, unos por aprender, otros para avergonzarte, ya, si alguien te pregunta algo para tentarte, dile o respóndele, no tentarás al Señor tu Dios, pero si es alguien que quiere aprender, bueno, llévalo a la Biblia, como alguien le preguntaron, ¿cuál es la lumbrera mayor? ¿cuál es la lumbrera mayor? ¿alguien sabe o no? el sol, ¿verdad? y la lumbrera menor, la luna, está en la Biblia, sí, en el libro de Génesis capítulo 1, y si te preguntan, ¿y por qué horas con los ojos cerrados, sino con los ojos abiertos? ¿en qué parte de la Biblia dice que debes orar con los ojos cerrados? ¿qué le respondes? aleluya, a su nombre, eso hay, todo eso hay, y el hombre de Dios tiene que estar preparado para presentar defensas, ¿o no? parece la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, para eso el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que estar leyendo la Biblia, Dios te va a dar sabiduría, cualquier cosa, usted con la Biblia responde, sí o no, aleluya, a su nombre, a Cristo también le preguntaban para tentarlo, en la Biblia va a encontrar bastantes veces, como Cristo votó a los cambistas, votó a los animales del templo, los judíos llegaron y le dijeron, ¿con qué autoridad es esto? ¿quién te dio esa autoridad para que eches fuera los animales y a los cambistas? y el Señor le dice, mira, yo les contesto, ya, pero le voy a hacer una pregunta, si usted me contesta la pregunta que yo les hago, yo les contesto con qué autoridad he hecho lo que he hecho, y les hace la pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios? ¿o de los hombres? aleluya, los fariseos y escriban los judíos, se quedaron pensando, si decimos que es de Dios el bautismo de Juan, nos va a decir, ¿por qué no creíste? y si decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, tenían miedo al pueblo, porque el pueblo sabía que ese bautismo era de Dios, sí o no, aleluya, a su nombre, se le acercaron al maestro y le dijeron, no sabemos, y el señor también le dijo, si usted no me responde, yo tampoco le respondo la pregunta, y se acabó el asunto, ¿sabiduría de Dios o no? Claro, haga eso, por ejemplo, ese hermano, un anciano, pastor, me dice, me he ido a comprar una tienda, y es de otra iglesia, y me dice al pastor Córdoba, siempre le escucho que dice, todo es la Biblia en su iglesia, y a ver, dime tú, en qué parte de la Biblia dice que debes orar con los ojos cerrados, aleluya, a su nombre, y la persona se quedó así, pues no, no sabía qué responder, ahí responde, no tentarás al Señor, tu Dios, o también le puedo haber respondido, ya, yo te puedo dar la cita bíblica, ya, está bien, pero tú dime en la Biblia, donde dice, que debo de orar con los ojos abiertos, dime, si tú me dices que en la Biblia hay un pasaje que diga, que debemos orar con los ojos abiertos, yo te digo, con la Biblia, donde debemos orar con los ojos cerrados, tú no me dices, yo tampoco te digo, y se acabó, aleluya, a su nombre, porque la oración, pues, usted puede orar con los ojos abiertos, sí, puede orar con los ojos abiertos, Cristo cuando, lo va a resucitar a Lázaro, ¿se acuerda o no?, levanta la mirada para arriba, Padre, eso lo dije, para que crean, que tú y yo somos uno, ¿se acuerda o no?, cuando resucita, ahí está orando con los ojos abiertos, pero él no dice, que deben orar con los ojos abiertos, ya, la oración no tiene una postura definida, ¿quieres orar con los ojos cerrados?, ora con los ojos cerrados, y por qué aquí, recomendamos orar con los ojos cerrados, para que no te distraigas, está con los ojos abiertos, por ahí está mirando de repente, y a veces veo acá, cuando estoy en la primera oración, veo personas que se paran, hermanos, ahí paran mirando para atrás, a ver quién llega, quién viene, y cómo está vestido, lo mira de pie a cabeza, cómo viene vestido, entonces se distrae, pero si ora con los ojos cerrados, está concentrado, ¿sí o no?, está clamando ahí al Señor, orando, derramando su alma, delante de Dios, amén, aleluya, entonces no tiene una postura definida, ¿quieres orar de pie?, ora de pie, ¿quieres orar de rodilla?, ora de rodilla, ¿quieres orar acostado en la cama?, ¿podrá orar o no?, puedes hacerlo, porque el orar es conversar con Dios, estás ahí acostado en la cama, y pensando en Dios, Señor, ¿qué hago mañana?, estás pensando, voy a hacer esto, lo otro Señor, con tu ayuda lo hago, ahí estás orando, estás conversando con Dios, Dios, amén, muy bien, pasamos a otra cosa, ¿cuántos escuchan el programa, la voz de salvación?, levanten las manos, es de bendición el programa, o no?, es de bendición, oiga, en Pisco ya, llegaba el transmisor en esta semana, pero se ha retrasado para el 8 de septiembre, ¿sabe por qué?, porque en Chile, está siendo azotada, por terribles lluvias, ¿se acuerda que el año pasado, hace un tiempo aquí, hubo unas lluvias torrenciales, o no?, los puentes se caían, se inundaban las casas, ¿sí?, ahí en el norte fue tremendo, se salió del río la leche, y muchos embrios se perdieron, aleluya, casas se derrumbaron, pero lo maravilloso, es que a los hermanos, no le pasó nada, es algo increíble, una hermana, la va testimonio y dice, pastor, nos perifoneaban, salgan de este lugar, porque el río la leche se viene, y se los va a llevar, y la hermana dijo, yo no salgo, hago mi voto con Dios, señor, no permitas que el río me lleve mi sembrío, ni mi casa, llegó el río, pero no sé cómo, desvió su cauce, y no tocó nada del sembrío de la hermana, que hizo voto, ¿se la cuento o no?, no le derrumbó nada, ese es el Dios a quien servimos en este lugar, o no?, un Dios que nos libra, nos sana también, ya, entonces, algo similar está en Chile ahorita, puentes destruidos, oleajes anómalos, el transmisor viene por barco, lo envían por barco, ya, entonces no pueden, desenviarlo, ¿por qué?, porque no hay salida ahorita de barcos para Perú, de Chile para Perú, por causa de los oleajes, de las lluvias, etcétera, amén, entonces el hombre ha quedado para el 8 de septiembre, enviar, porque ya esta semana, ya debió estar aquí, pero todavía, el enemigo está luchando, amén, pero hay que orar, y tener paciencia también, sí o no?, hay que orar, Señor, ten misericordia, atamos la sobra del enemigo, para que Pisco sea sacudido, por el poder de Dios, amén, usted cree que Pisco va a ser sacudido, por el poder de Dios, o no?, claro, donde está esta iglesia, aleluya, Dios hace grandes señales, grandes milagros, amén, entonces vamos a orar por Pisco también, ya orando, por los transmisores de radio también, para que, a veces fallan los transmisores, y todo eso, para repararlo, para tratar de, nuevamente que salga al aire, cuesta, cuesta, por ejemplo en Lima, están cambiando, todo lo que es este, de la antena, los templadores, aisladores, grampas, etcétera, ya, cuánto cuesta todo eso, como veinticinco mil soles, simplemente para cambiar los templadores, la grampas, todo eso, y todo eso demanda gasto, cómo se cubre esos gastos, con diezmos y, ofrendas, amén, muy bien, entonces las ofrendas son voluntarias, a nadie le obligamos a ofrendar, ya, aquí las cosas de Dios son voluntarias, si en que ofrendar lo hace, para apoyar la obra de Dios, si no, no hay problema, ya, vamos a pedir, aquí lo que está en el primer nivel, pasan para acá, y lo que está en el segundo nivel, hay un hombre de Dios, aleluya, y tiene usted la ofrenda que pedimos, pase ahí, ahí le va a recepcionar, amén, cuántos prepararon, prepararon una ofrenda, un voto, de cincuenta soles,